Tiene que ver con disfrutar, cambiando siempre para seguir siendo igual Reafirmando los consejos Todas las voces Todas las voces Que necesite escuchar Están en un programa Están en un programa A partir de ahora, noticias, info, data, actualidad y todo lo que usted necesita saber Esto es La voz real La voz del interior de la retornidad Bienvenidos Inicio espacio publicitario No te pierdas todo el jueves a las 18 horas Un programa más de La Voz Real El programa de política que te va a sorprender Radio Revista La Voz Real Somos mucho más que un medio Somos El sentir del norte argentino Fin de espacio publicitario Todas las voces Todas las voces Todas las voces Que necesite escuchar Están en un programa Están en un programa A partir de ahora Noticias, info, data, actualidad Y todo lo que usted necesita saber Esto es La Voz Federal La Voz del interior de la retornidad Bienvenidos Muy buenas tardes Un programa más de La Voz Federal Si Dios quiere Como siempre le digo Desde acá Desde la provincia de Salta Desde la provincia De mi amigo Juan Manuel Urtubey Y de mi amigo Ahora Gustavo Saen Para mí como siempre le digo Es un gusto Estar con ustedes Evaluando todo lo que pasa En este país Que nos toca tener En verdad que Cuesta creer Que todavía sigamos Con el tema De la Supuesta pandemia En nuestro país Tengo que reconocer Y lo he dicho Varias veces ya Hace dos programas Que venimos con este tema Que me tiene un poco cansado Este tema De la pandemia Que Por lo menos a Argentina Por lo menos a nuestro país No ha llegado No ha llegado Gracias a Dios Porque se cerraron Las fronteras O porque Yo creo que Algunos Han tomado Las medidas Extremas necesarias En su momento Necesario Pero yo creo que Este momento Ya no necesario Ha dicho Que O nos ha puesto En el jaque De lo que yo llamaría La quiebra De la clase media Yo creo que así Podría titular El editorial De esta semana La quiebra De la clase media Porque Es eso Lo que Va a lograr Indirectamente El país de Alberto Al lograr Que Acá Ya nadie Pueda Realmente Tener para Producir O realmente Tener para Comer Si no son Aquellos que Viven De la administración Pública Aquellos empleados De la administración Pública Hasta la fecha De hoy Hasta el día De hoy Está claro Que Podemos ver Que Lo único Que han podido Considerarse Productivos Al día de hoy De esta Pandemia Han sido Los empleados De la administración Pública En todas Sus categorías Tanto Municipales Estatales Como Poder Judicial Legislativo Y Ejecutivo Que quiero decir Con esto Yo ya lo decía En las redes sociales Hace unas semanas Y muchos Me criticaban Al decir Que íbamos a llegar A este tipo De país Donde solamente Podían comer Aquellos que vivan Del Estado Mientras el Estado Pueda pagar Los sueldos Y a su vez También Lo he visto Personalmente Esta semana Ha salido El AFIP A desesperadamente Tratar de cobrar A los Pocos O aún Existentes Registrados Como actividades Independientes Esta semana Sorpresivamente Me descubro Que me habían Dado de baja En el monotributo De mis empresas Y el mío Particular Aduciendo La AFIP Que debía Unos meses Y que tenía Que pagarle Todo en un solo Pago Para poder Seguir Operando Comercialmente ¿No? Llama la atención Vuelvo a decir Que nunca Me había pasado Eso En otro Gobierno No en otro País Ni en el País de Macri Ni en el País comunista Anterior Que ahora Tenemos un País comunista De buenos Modales Siempre Lo he dicho Lo he dicho En la Plataforma Escrita Que vamos a Tener ahora También Muy próximamente Estará En las Calles De Salta Pero Esta intimación De la AFIP Que me sorprendió Una Prácticamente Ejecución Forzosa De O pagas Todo O no podías Trabajar No podés Facturar Imagínense En pleno Mes Donde nadie Ha podido Trabajar Nadie Ha podido Por lo menos Privadamente ¿No? Y Alberto Decía Que las Tarjetas Iban a Vencer El 13 Bueno Los resumen De tarjeta A todos los ciudadanos Argentinos Igual les llegaron Alberto Decía Que íbamos A Poder No pagar La luz El gas Y el agua Las empresas De luz Gai Agua Tiraron La boleta Y quieren Cobrarla Todos Los meses Y así Lo han hecho A todos Los ciudadanos De verdad Entonces Tenemos que Hablar De Que la verdad Que un país Que vive Alberto Que Vio Que no Es este País Yo no sé Quienes Son Los que Cumplen El decreto De Alberto Yo creo que son Los giles De este país Los que cumplen Los decretos De Alberto Porque evidentemente Aquellos que se han mantenido En su casa Terminan siendo los giles Porque las propias empresas Ni le importa Que el presidente Diga que No estás obligado A pagar la luz El gas y el agua Durante tres meses Porque las empresas Fueron a cobrar Los dueños De departamentos Fueron a cobrar Los alquileres Y quieren cobrarlo No le van a hacer El honor A Alberto Porque en este país Patriotas Han quedado poco Y eso se está quedando En evidencia En cada una De las medidas Que Alberto Prometió Que iban a pasar Y no han pasado Acá la gente Necesita comer Y para comer Necesita trabajar Y por lo menos Legitimar Ese trabajo Con una contraprestación Para que la gente Pague ¿No es cierto? Los abogados Necesitan poder Impulsar los juicios Y a su vez Para poder Después de su manera Cobrar Y yo ya le Le he dicho A varios clientes Que vamos a ir viendo Cómo hace falta O cómo progresa esto Si llevamos Un mes más De inacción judicial Evidentemente Los abogados Vamos a tener que Sorprender la matrícula Sorprender todo Porque la verdad Que no se puede pagar O generar una deuda Sobre algo Que no se puede Trabajar Por supuesto Ellos que trabajan En la justicia Los que están adentro Están salvados Porque el Estado Les paga igual El sueldo Por lo que no vayan A trabajar Ya sean jueces Fiscales O empleados públicos De la justicia Después también Vuelvo a decirlo Los empleados Del poder ejecutivo Están salvados Porque por ahora El Estado Ha decidido Seguir pagando Los sueldos Del mismo monto Sin ninguna reducción Porque a pesar de eso Muchos no brindan funciones Algunos sí En la mayoría no Entonces Esa lógica Está convirtiendo Que vuelvo a decirlo Lo decía yo Hace dos semanas Mucho me trató De ser un exagerado De ser un Bolsonaro De ser un tipo Que hablaba Sobre un país Que yo O que otros No veían Bueno Un país que yo Sí veía hace tiempo Hace semanas Y hoy es una realidad Un país donde Muchos no tienen Para trabajar Se ha parado La obra pública La obra privada Se ha parado todo Los Y el Banile Los maestros mayores De obra Los constructoras Los Peruqueros Los Gimnasios Todos 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 Se han visto Paralizados Absolutamente Su actividad Los profesionales Médicos Abogados Psicólogos Odontólogos Que trabajan De manera privada Están Absolutamente Paralizados Tienen que Prácticamente Suplicarle A la policía O a los Fuerces de seguridad Que le dejen ir a trabajar Tienen que dar Justificativo Para ir a trabajar Un disparate Yo creo que Si se hablaba De una dictadura Está claro Que estamos viviendo Lo más cercano A una dictadura Donde prácticamente Tenés que A suplicarle A la FI A pedir un permiso Para circular La verdad que Me parece un disparate La verdad que Un disparate O algo peligroso Socialmente Lo digo yo Porque Yo no veo Siempre se dijo Que para los políticos Lo mejor que había O la sociedad ideal Era una sociedad Que no piense Y que no moleste La sociedad De los planes sociales ¿Se acuerdan? Bueno Estamos convirtiendo Ahora Ya no A la clase pobre En la sociedad planera Sino a toda la sociedad En la sociedad planera Porque tienen que ir Todos a rogar El plan social Y quedarse en su casa El famoso Quédate en casa Quédate en casa Es Quédate en casa Y no sé Quién te paga la luz Quién te paga el gas El agua Y el alquiler No sé quién Por ahora Habrá uno Dos Tres patriotas Que van a hacer El favor De pagar La luz El gas Y el agua Porque todavía Tienen una pequeña Reserva Los colegios privados Los colegios privados Van a ver comprometidos En un mes más Ya lo digo Cuando vayan a tratar De cobrar las cuotas Por un servicio Que no brindan La educación pública En este país Está acostumbrada A ser de buena o mala calidad Verretra Que sea Pero era lo que había Y la verdad Que como era gratis Podía tener un mes de paro Dos meses de paro Seis meses de paro Bueno Pero era gratis Entonces nadie De este país Estaban todos acostumbrados A que las universidades públicas Los colegios públicos Cerraban O empezaban la clase Como se daba la gana Porque era lo que había Pero era gratis Pero siempre Las instituciones privadas Hablando de nivel secundario Primario Jardín Guardería De todas las ramas Estaban acostumbrados A brindar un servicio Para legitimar el cobro De la cuota Por supuesto Un servicio Se discutirá Cada institución privada Dendrá la calidad Del servicio que quiera Pero ahora entramos En el país de Alberto ¿Cómo estas instituciones Privadas de la educación Pueden legitimar el cobro Cuando no están dando Las clases Porque el señor Alberto No lo deja Por una supuesta pandemia Que no existe En la Argentina Y por supuesto No existen muchas provincias Como la de Salta La de Jujuy La de Tucumán Bueno Una pandemia Yo lo llamaría Me gusta decirlo Vieron que la Argentina No participó De la segunda guerra mundial Y Tampoco la primera Pero Fue un estado observador Pero El estado observador Era un estado observador Que le encantaba Vender productos alimenticios Al mundo Cuando Los aliados Contra El otro eje Se enfrentaban Que se yo Potencia del eje Contra los aliados Pero resulta que Nosotros No participábamos En la guerra Bueno es lo mismo Acá la guerra Está en Estados Unidos En Italia En Alemania En España Y nosotros Argentinos Observamos Observamos Con la Mediatización De un Presidente Que Está haciendo Política Con esto Como si estuviera De campaña Presidente Y 23 gobernadores Que prácticamente Están de campaña En muchos He visto Que son prácticamente Unos chupamedias De Alberto Uno de los pocos Que se le ha Puesto En la diferencia O ha marcado La diferencia Ha sido el gobernador De Jujuy Morales Lo cual es Respetable En cuanto al actuar De Morales El señor Gustavo Venía bien Los primeros Días Semanas Y después La verdad que No sé por qué Ha cambiado de discurso Capaz que ha arreglado Unos montos De ayuda a la provincia No sabemos Estas Comparticipaciones Que salen De un día para el otro Estos ATN Pero bueno La verdad que Para mí es Un poco Lamentable Que siempre Gobierno tras gobierno Tengamos un presidente Y 23 gobernadores Arrastrados La verdad que Yo creo que a este país Le falta personalidad Es como un tipo Este que yo decía En un artículo viejo Que se llamaba El hombre mediocre Del siglo XXI Están por ahí dando vueltas Yo creo que Timo Pocas personalidades En los gobernadores Pocas personalidades Y un presidente Que está jugando A ser El capitán De una guerra Que no existe Una guerra Que parece que La ha visto En los medios de España De Italia Y se ha asustado Le ha generado Pánico social Y ha salido A prohibir todo Prohibir Que se dio Para ir a trabajar Para ir a gimnasio Para ir a tomar agua Para ir a correr al parque Una pandemia Que no existe Porque es un virus Que se transmite Por contacto Entonces ¿Qué tiene que ver Que un tipo salga Corre solo por el parque? En teoría Está contagiando ¿Contagiando a quién? No sé Porque no hay contacto Entonces Y es algo Que médicamente Científicamente Es ridículo Cuando sube Todavía hay provincias Como por ejemplo Aquí estamos En Salta Que hay tres infectados Ningún muerto Ninguna propagación Del virus Porque los otros virus Son importados Uno de Estados Unidos Uno de España Y el otro Creo que de Italia No sé dónde Entonces Y a su vez Dos o tres Que la han traído De Chaco Acá en avión Para hacer el favor Entonces Pero Pero vivimos Una clausura Casi Plena De la provincia Hoy tuve que pedir El favor Para ir a su pan Acá Un tipo Primera necesidad Y yo creo que En este país Después de estar 15 días 20 días Parado Todo es de primera necesidad Que te venga el plomero Porque tenés roto Un caño Hace dos semanas Es de primera necesidad No podés vivir Con un caño Roto dos semanas Se te rompe Ni hablar el inodoro Dos semanas Con el inodoro Roto Sin inodoro Ejemplo de cosas Todo diario Necesitaba unas fibras Para mi hija Porque ahora Hay que hacer Los deberes En la casa Ridiculesco Como te digo Y tenés que pedir El favor Para comprar una fibra Porque la librería Está cerrada En que a veces En algún supermer Comen de fibra Entonces Todo es de primera necesidad Córtate el pelo De necesidad Porque bueno Porque el peluquero Necesita vender Porque vos también No podés estar Dos, tres, cuatro, cinco meses Esperando para cortar este pelo Una cosa de loco Todo, todo Miren, miren Cómo tengo el pelo Un poco despeinado Lo digo Como gracioso Pero es así Porque uno por más que quiera Este país No te deja Este país Tiene que pedirle Permiso Para ir A hacer las cosas ¿No? Para llamar a un plomero Tenés que pedirle permiso Entonces Es complicado Este país no tiene Perduración en el tiempo Porque es peligroso Cada uno Está cada día Más comprometido Económicamente Yo ya lo decía Si al empresariado Macri Lo fundió Es decir El equivalente A matar a alguien Al empresariado Macri Lo mató Alberto Lo enterró Al empresariado De este país Y cuando hablo De empresarios Yo hablo De empresarios De toda la categoría A aquellos que llaman Algunos corporaciones A otros que le llaman Pymes Al profesional Y al plomero Al peluquero Al oficio Todos los metamos En la misma bolsa De empresarios Al sector privado Si se quiere Alberto Lo enterró Macri Lo mató Y Alberto Lo enterró Lo tapó El pozo Y le pisó Así La fosa Del muerto Porque La verdad Un país Donde hay que pedir Por favor Que te dejen ir a trabajar La verdad Que para mí Me parece ridículo Hace semanas Acá también hubo un caso Donde un abogado Acá Lo mandó A unos gauchos De un fogón A que vayan a trabajar Para pagar al uno Vengan a pedir un favor Entonces siempre digo Siempre hay que trabajar De algo Algunos creen Que es esto De venir a Comunicar A venir a hablar Venimos a jugar Los jueguitos Los que son periodistas Los que ejercemos El periodismo Porque yo no soy periodista Pero La verdad es que Venimos a hacer pensar A la gente Porque si no Estuviéramos Todavía acá Los medios Pensando O invitando a pensar A los argentinos Con estos diferentes medios De comunicación Que hay en día Fíjense Que harían los políticos Alberto Y sus funcionarios Siguen cobrando 180 mil pesos Al mes O 250 Los diputados Y senadores Que no trabajan Siguen cobrando Alberto Seguiría gobernando Por decreto Como se le canta la gana Seguiría Haciendo compras Con sobreprecios Sin control De nadie Porque si no Fuera por los medios Eso hubiera pasado Desapercibido Los diputados Y senadores Seguirían cobrando Sus cuotas De dieta Y pasaje aéreo Sin ir a trabajar Ni siquiera Por Skype Entonces Es muy peligroso Este país Lo decía Santiago Acuño Estamos decretando La dictadura De la pandemia Lo dijo Santiago Acuño Muy Pero está muy inteligente Lamento que no haya Congeniado Con la gente De crónica Más allá Que sigue estando Canal 22 Debería también Salir paralelamente Por crónica A su programa Porque la verdad Que es necesario Que periodistas Como Cuño O medios Como También el Estapo web Como revistas jurídicas Estén al aire Porque Generan Una opinión Distinta Sin La de aquellos Del grupo Clarinete El grupo Clarinete Está acostumbrado A ser el único Que miente Porque en cada provincia Hay un grupo Clarinete Acá tenemos El grupo Clarinete De los Romeros Que es el grupo Horizonte Y después Tenemos el grupo Clarinete De multivisión Que es del otro lado Del ex gobernador Y así tenemos Nuestro grupo Clarinete Acá en Tucumán Hasta la voz Y medios Que es acostumbrado Con un manejo Monopólico De la opinión Pública A venderle Una provincia Ideal Un país Ideal Un sueño Que no existe Fíjense ¿No? ¿Qué sería De los medios? ¿Alguien sabe Cuánto está el dólar? Nadie Nadie sabe Cuánto está el dólar En el país De Alberto Hace un mes Prácticamente ¿Saben que el dólar En el mercado negro Que generalmente Es el real Está en 98 pesos? ¿Saben? Eso no sabe Este país Porque estamos Hablando de un muerto Dos muertos Tres muertos Cinco muertos Die infectados Claro La misma cantidad De muertos Menos que hay Por un accidente De tránsito O mueren Por una gripe Muchos ancianos En este país Este bien Y que nadie Lo decía Nadie habla De que siguen Muriendo Chicos de nutrido Nadie habla De Y Qué sé yo De gente Que muere También por Acá Como se llama En esta zona También mueren Por el Por el Mosquito Como se llama El dengue Nadie habla De eso Pero Tenemos que hablar De la pandemia La pandemia Que está en España Que está en Alemania Que está en Italia Y está Ahora en Estados Unidos Bueno Acá mientras no llegue Tenemos que seguir trabajando Porque yo creo Que los argentinos Somos capos Los argentinos Yo creo que Tenemos un podrado En inventar excusas Para no trabajar Y eso hay que reconocerlo Porque siempre Hay que reconocerse Siempre digo Cuáles son las enfermas De este país Este país Hay capos Para inventar feriado Para pasar feriado Para crear Feriado puente Para crear Feriado nacional Feriado religioso Feriado provincial Y el feriado De no sé qué carajo más Somos capos Pero Para trabajar La verdad que Poco y nada La verdad que Yo creo que Eso es Lo más criticable De este De este país Y bueno Los chinos Vuelvo a decir Siguen ahí Siguen trabajando Y siguen produciendo Y ahora han salido A venderle barbijo Respiradores Y a venderle No sé qué carajo más A todo el mundo Nosotros Seguimos Vendiendo lo mismo Que vendemos Hace 50 o 100 años Y ahora también Lo tenemos parado Porque Alberto No quiere Bueno Es así Y seguimos teniendo Una AFIP Que te viene Y te amenaza El gobierno Págame Dos pesos con 50 10, 20 Y no te dejo facturar Seguimos siendo Atacando a las empresas A la PIN Al 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 ¿Qué te digo? Al profesional No le deja ni abrir No le deja ni salir A atender a los pacientes Un disparate Para mí es poco serio Es poco serio ¿Saben por qué? Porque quiero cerrar con esto Siempre se dijo Que para el político Sobre todo Decían Contra los peronistas Hay que reconocerlo Contra los peronistas Contra los políticos Decían Siempre Era más negocio Aquella sociedad Que estaba esperando Para ir a cobrar El plan social A fin de mes Y estaba tomando mate En su casa Bueno Fíjense Eso es el Quedate en casa Quedate tomando mate Que yo te voy a venir A dar el plan social Y después te voy a venir A arrastrar seguro Para que te suba Un poquito más El plan social O la jubilación O el ruedo De empleo público Que no va a trabajar Para que te quedes Seguiendo tomando mate En tu casa Y no moleste Y los gobernadores Y el presidente Sigan gobernando Por decreto Como se le da la gana Respetando Violando La constitución nacional Las normas No importa Todo sea por el Bien común El secreto decía Esta semana Un abogado Sin ejercicio De la profesión Que también hace Periodismo Dueño de un portal Que convierte conmigo Que a mi no me importaba El bien común O no me importaba La gente Miren Yo le voy a contar Dete una cosa A mi me importa El bien común Y la gente De otra manera A mi no me importa Usar el discurso De la salud pública Para que la gente Se muera de hambre Por no trabajar A mi no me interesa El peronismo Que lo único Que vende Planes sociales A mi no me interesa El peronismo Que piensa La política Como una herramienta De Compulsión social Por empleado público Y ya van a ver Que yo se lo digo Ahora Recién está iniciando El gobierno de Alberto Tres meses Esto es un comunismo De buenos modales Y ya lo van a ver Con el tiempo Aquellos que son peronistas Y todavía no me creen Ya van a ver Que este peronismo O comunismo De buenos modales Que va a comandar La cámpora Y el kinerismo 2.0 Lo va a conducir A un país Similar a Venezuela Ya claramente O gracias a Dios Elegimos elecciones Cada cuatro años Ya Alberto Va a perder Con todo este tema La pandemia Medio año Van a ser Otros tres meses más Van a andar Con la historia Hasta que la economía Vuelva a sentarse Y empecemos a pensar En otra cosa Pero van a ver Que lo único Que se va a hablar Es de la pandemia Que no existe Y van a ver Que Muy pronto Van a tener Que pedir permiso Para hacer una empresa Para ser Trabajador independiente Y si van a tomar Muchos empleados públicos Y a su vez Si va a haber Muchos subsidios Y ese subsidio Lo va a pagar ¿Saben quién? El sector privado ¿Y saben qué? Van a tener que pedir permiso Para salir del país Van a tener que pedir permiso Como ahora Para volver al país Eso vamos a hablar con Gabriel Y van a pedir Permiso Para tener Cada uno De los derechos Constitucionales Que en teoría Si tenemos Así era Venezuela Antes De Chávez Tenían derechos Había sector privado Había una industria Del cine De las telenovelas De la roba De textil Una industria muy grande Era la industria textil De Venezuela La industria de las telenovelas Le vendía telenovelas Al mundo Bueno Ahora Venezuela es un país Meramente estatista Fundido Con una moneda Re contra mil De evaluada Y con una sociedad Que tiene que arrastrarse Al Estado Para que le dé De comer Algo Que sea Y tiene que darle Arrobo Fideo No sé Y controlar Cuanto fideo le da Bueno Estamos yendo a ese país Donde hay que rogar Para disfrutar De los derechos Que en teoría Tenemos en la constitución Hay que pedir permiso Para ir a trabajar Hay que pedir permiso Para volver Para volver al país Hay que pedir permiso Para No sé Para circular Todos derechos Constitucionales Se gobierna por decreto Bueno Lo voy a dejar Con una cortina musical Y volvemos Con más de este país O de este programa De la voz federal Que por lo menos Por ahora Todavía Por ahora Los invita A pensar En otra Argentina En otra Argentina Le digo Y le contesto A ese Pseudo Dueño de medios En otra Argentina Que Siempre veo Otro país Que ustedes no ven Pero tarde o temprano Me dan la razón Siempre Un paso adelante Yo creo que De eso se trata Para construir Un país distinto ¿No? Para hacer más De lo mismo El país planero El país De la hiperpresión Impositiva O Todo aquello Que ya vivimos La verdad Que me voy a mi casa Y me dedico a Toma mate Todos los días ¿No? Sería muy cómodo Pero la verdad Que por lo menos Para mí Y quizás hay muchos Como yo Y no lo dicen Porque no son dueños De medios Me deprime Me deprime Quedarme en mi casa Tomando mate Sé que se me va La vida Desperdiciando La oportunidad De hacer algo Por este país O por lo menos Por mis empresas O por lo menos Por mi Estudio jurídico Que la verdad Que al paso Que vamos Habrá que dejar De ejercer Las provisión De los abogados Nos vemos Ya volvemos Y estaremos en contacto Con nuestro periodista De la capital federal Gabriel Matera Gracias por estar Juntando ideas Surgió un problema Cuando escribiste Aquel poema No estaba yo Como un buen actor Y todas las líneas Que había estudiado Para quedarme Aquí a tu lado Ya no me sirven Ya no hay amor Tú No puedes Seguir así Me dictaba La conciencia Y no estabas Tú No podrás Seguir así Tan solo En este mundo Si no estabas Tú No podrás Seguir así Me dictaba Me dictaba la conciencia Y no estabas Tú Se viven unos días Bastante especiales No solamente En nuestro país Sino en el mundo Porque la agenda Informativa Claramente está Está abocada De lleno Con este drama Del coronavirus Esta pandemia Que ya trascendió El continente asiático Europa Ya ha llegado A la Argentina Bueno Y tomando todos Los recaudos Necesarios Nos encontramos En una situación Bueno Bueno Estamos escuchando La nota De Julio Bárbaro De Gabriel Matera Y ¿Cómo estás Gabriel? ¿Estás ahí En Capital Federal? ¿Me escuchás? Hola A ver Estamos con problemas Con el audio Y el sonido A ver Hola 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 Estamos con problemas Con la conexión A ver A ver Hola Hola A ver Te escucho bajo Vamos a tratar Sin video A ver si se escucha Bien el audio Ahí Hola Hola Gabriel Te escucho despacio Pero te escucho A ver A ver A ver A ver Despacio Acá el volumen Está bien Hola 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 No Yo te escucho Muy despacio Muy despacio Bueno En el programa pasado Se veía que Se me escuchaba bien Se te escuchaba bien A vos Ahora se escucha Al revés Se me escucha Bien a mí A vos se te escucha Lejos Lejos A ver A ver Cortemos Y volvamos A intentar Revisar un poco La configuración De Skype Bueno Vamos a tratar De ver Algún Algún video Y Un poco Vamos a dejarlo Con una Cadena de bloopers A ver A ver Si se ve Ahí Hasta tanto Podamos Solucionar un poco El audio Con Gabriel Matera En win Use your knees ¿Quieres un chico? 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 ¡Gracias! 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 Hola Gabriel, ¿me escuchás? Te escucho, perfecto. ¿Vos estás bien ahí? Eh, no, me escucho entrecortado, evidentemente es la conexión. Hola. Ahí, pero algo se escucha un poco mejor. Hola. Es la conexión que está lenta. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Se escucha ahí medio entrecortado. Bueno, a ver, háblame un poco. Contame, ¿qué me decías? ¿Qué me decías? A ver. Tomando lo poco que... ...que me teca. Te estoy contando, bueno, que no hay mucha novedad. El solvimiento, ¿verdad? Y que... Se va a resolver... ...que va a durar por lo menos... ...una semana más... ...que... ...que va a durar por lo menos... ...una semana más. ...una semana más. ...claramente ponemos para... ...palear y aliciar... ...un poco de lo que... ...santiago... ...te vi... ...comendando... ...perdón... ...te vi... ...el programa. A ver, a ver, a ver... ...te... ...veamos si podemos entrar por ahí, a ver... ...Hola, hola... ...¿me escuchás ahí? Sí. A ver, veamos... ...si podemos poner altavo acá también, a ver si nos deja... ...la tecnología está muy complicada... Y... ...no... ...y... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...a ver ahí... ...a ver ahí... ...Hola, ¿me escuchás ahí? ...perfecto... 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 ...a ver ahí, habla un poco ahí... ...a ver, contanos... ...a ver, a ver, a ver... ...yo te escucho mejor, sí... ...bueno, perfecto... ...yo te escucho mejor... ...sí, sí, si querés... ...cancelamos el video... ...y nos escuchamos... ...ahí volvemos a ver a la cámara al aire... ...y... 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 ...como te decía... ...me contabas qué... ...qué es lo que veías de la Argentina... ...un poco, contame, contame... ...cantame... ...no, pero... ...sí, claro, que lo vemos... ...que está... ...la... 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 ...tri... ... ...verte... ...ve... ...en... ...que... ... physically... Más que nada, por ejemplo, para que el momento de la muerte debiera presidir una empresa sin mucho más poder y también, pero hay una, insistimos, es la caverna, hay una, así, lo veníamos hablando la semana pasada con esta parte de la clase media, o sea, uno puede visibilizar como un atributista, seis de ellos autónomos o pymes o pequeñas empresas, aquel que tiene un tío, que tiene un mercado chiquito, que tiene una pequeña empresa industrial, no sé, que fabrican tapas de luz, fabrican plástico, lo que sea, que tiene a su cargo diez, quince, veinte trabajadores, o cincuenta trabajadores, y la verdad que lo está haciendo muy difícil, y acá el gobierno se está encontrando una dieta y no toma algunas medidas excepcionales que permitan darle un real alivio a, que la verdad que se lo está requiriendo. Acá en Buenos Aires, todo el mundo ahí, nos va a usar un murativo para trabajando en la salud pública, que están día a día tratando de darle batalla a este enemigo invisible que es el coronavirus, ahora también todos los días hay ruidazos, como que le dicen, ya no le dicen casi los lazos, pero se está política para que se rebajen el suelo, para que tengan un gesto de amabilidad en esta situación, porque esa es otra cosa también que me marcaba Santiago Cuño en la entrevista que nos están teniendo mucho movimiento, el Poder Judicial, una actitud tripartita como mandaría la Constitución, una actitud activa, dinámica frente a lo que está buscando, se se está por teleconferencia o tomando alguna determinación acompañando al gobierno, que es lo que en definitiva es lo que tienen que hacer. Sí, sí, bueno, vuelvo a decir, el Poder Judicial, te guste o no te guste, tiene que seguir funcionando porque es peligroso un Estado sin justicia, ¿no? Hablando de todo tipo de justicia, laboral, civil, penal, administrativa, de todas las ramas habidas por haber, porque si no entramos, vuelvo a decir, a un Estado de anomia, que un poco también lo llamaba Santiago Cuño, el decreto de la pandemia o la dictadura de la pandemia, ¿no? Una especie de, bueno, que hago yo ejecutivo todo como se me da la gana y después veremos si algún día a futuro hacen algún elemento judicial para retrucar todo esto que está haciendo a su gusto y piacere el gobierno de Alberto, porque nadie está poniendo objeción hasta el día de hoy bajo el supuesto discurso de que estamos todos a favor de la patria y la protección de la salud. Pero, eso se lo decía con un poco la introducción que había hablado, esa protección de salud va a perdurar en la medida que la gente todavía pueda comer y pagar los impuestos y los alquileres que hay en este país porque no todo el mundo es propietario en este país y entramos en el difícil momento o difícil lógica que vuelvo a decir que los únicos que van a poder comer son los empleados públicos. Lamentablemente estamos yendo hacia ese país del cual muchos me criticaban. Entonces, vos fíjate, Gabriel, que salió hablando esta semana, los peluqueros, lo he visto en los medios. Entonces, ¿pudiste ver también algo de la realidad de los peluqueros, de los dueños de gimnasios? Sí, 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 lo que pude ver es una situación muy difícil porque esos son trabajos donde se depende de la producción diaria. Si no te viene un cliente, no, 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 no cobras, no, no cobras. Y puede ser un peluquero, puede ser un carnicero, puede ser un abogado, un médico, un plomero, no sé, un paradero, lo que sea, un cadete que hace entregas, envidios, o puede ser también algún gestor que haga trámites, porque las dependencias, las instituciones están cerradas y hay pocos lugares abiertos para hacer trámites, en especial los que son públicos, ¿no? La parte burocrática administrativa pública está casi parada del todo para... Ahí va a tener que hacer algo, porque me parece que el humor social claramente va a estar cambiando la rama, platinamente, y eso es peligroso porque uno puede tener la paciencia y está bien que se acerca la decisión de la cuarentena, de decir, bueno, acá acá hay la única forma, porque no tenemos hospitales que aguante, no tenemos una red de salud pública y privada que aguante, no tenemos camas retiradas, pero que sacas a la gente de la calle, que es como la forma de prevención más drástica, pero no tenés otra cuenta, porque tampoco tenés insumos, en fin. Ahora, no tenés que empezar a realizar una medida excepcional, porque realmente es algo que no hay instantes, y las armas, esto es un estado de hielo, hay más, cuando lo hice exsanglado, y las condiciones lo ponen en un lugar muy similar, esto de vivir un ahorro más retraído, más a la defensiva, yendo a comprar lo que sea, no sé, cosas para tener guardadas de comida, de provisión, etc., hay como una dinámica muy similar en eso. Y el estado, en este caso, que representa al gobierno, tiene que obrar en consecuencia, tiene que repartir, lo decíamos en el artículo de Santiago Cuñón, hay que repartir plata y trabajo, básicamente. Y en esa exención de repartir plata, no está solamente a dar un subsidio, vos tenés que darle un alivio, por ejemplo, a los pequeños empresarios, no paguen tal impuesto, no se paga el alquiler, no se paga contribuciones sociales, en fin. Entendiendo que esto es una medida excepcional, donde todos van a perder, el estado va a perder muchísimo dinero, y eso es un hecho bueno, pero justamente el estado es ese contenedor que nos permite vivir cohesionados, si no hubiera estado seríamos todavía esclavos de toda la antigua Roma, es una cosa así, muy drástica. Bueno, pero... Tiene que hacerse cargo también, no solamente de la parte de la salud, digo, tiene que hacerse cargo de las otras áreas, de la economía y el desarrollo social. Bueno, por eso, pero tenemos que hablar de varios tipos de estado, acá porque hemos tenido el estado presente de manera impositiva, o como el de Macri, un estado medio complicado, como usted, ausente en el pago, pero presente en el cobro, era el estado de Macri, y este estado, evidentemente, por ahora solo está demostrando que es presente en los subsidios que dice que va a pagar, porque guarda, ya se está viendo en las redes sociales que este famoso subsidio de 10 mil pesos es un engaño, porque la gente lo va a tramitar, lo va a solicitar a la AFIP, y te sale una respuesta, estamos evaluando su situación, te dicen, ¿no? Y no hay que olvidar que para estos quineristas, vuelvo a decir, que siempre han sido unos resentidos sociales, en mayor o menor grado, eso es la palabra, porque no hay otra forma de decirlo, que vos tengas un auto, sea modelo 2010, 2008, el hecho de tener un auto, el hecho de haberte hecho un viaje al exterior, ya sos un tipo oligárrica para ellos, ¿no? No, no, tener una casa, vos podés tener una casa, porque la heredaste padre, que se yo, y sin embargo, no sos un asentado, podés tener una casa y ser, bueno, te digas 6D porque sos psicólogo y atendés en tu casa, tenés un amigo que tiene ese problema, justamente, vive acá en Capital, obviamente, en el barrio de Almagro, que es uno de los barrios, no es centro, pero es uno de los barrios cercanos al centro, con los que son subte y demás, él tiene un departamento, que se lo compró él, por una plata que recibió, de su padre que vendió otra casa, se compró ese departamento, y él atiende, además de tener, a trabajar con obras sociales en consultorio, que ese es otro tema, pero él atiende en su casa, y esto lo está perjudicando totalmente, y no recibe nada, porque también figura como, que él es propietario de un departamento, bueno, pero eso no te hace. Claro, no, es que ya para los kineristas, vos ya sos una oligarquía, ya tenés algo, ya sos oligarquía, ¿no sos Pablo Roca, o Zinker, o como hace, Short Soros, porque tenés un departamento de dos ambientes? Ah no, pero para ellos sí, no vaya a ser que ese departamento, esté Recoleta o Palermo, olvídate, olvídate, sos sujeto a... Ahí me dan afuera del TAR, me dan afuera del TAR. Ya tenés que ser sujeto, a ser posible, expropiado para un interés nacional, y popular, y determinar ese inmueble, a fines sociales y comunitarios, dice, así es su lógica. Fíjate, la lógica aparecía en videos esta semana, de unos chicos salteños que están en el exterior, y no pueden volver. Ya en las redes sociales, para los kineristas, eso es ser un oligarca, ¿no es cierto? El haber tenido, para irte a hacer un viajecito, a Estados Unidos, a Miami, o a... a cosas, qué sé yo, acá en México, también hay otros que están ahí varados, ¿no? Hay que están varados en Australia, en Tailandia, bueno, la verdad que hay que reconocer que a los argentinos nos gusta viajar, ¿no? No sé si hay país que tenga tantos varados por el mundo como la Argentina. ¿Cómo ves ese tema vos, Gabriel? Contame. Mira, mi visión particular de ese tema es que, digamos, obviamente, ahora el Estado es como una especie de bombero, y tiene que empezar a hacerse cargo de un montón de cosas que por decir ya nunca se interesa o no están reguladas o están reguladas a medias, porque ahora con todo este quitombo del coronavirus es como que se está todo revolucionado, ¿viste? Cuando vos dejas algo en tu casa, lo dejas pasar, lo dejas pasar, hasta que la casa se te prende fuego, entonces todos ahí salen corriendo y se hacen problemas. Bueno, esto es similar, ahora todos se hacen problemas. A mí me parece que hay que, yo divido a los tipos que hay que repatriar o los que tienen ese problema que están parados, en realidad, porque repatriados sería cuando vuelven al país. Divido claramente a las personas que se fueron antes, viajaron antes de la declaración de la cuarentena, porque, digamos, eso no lo podían controlar, ya sea un viaje de turismo, de trabajo, lo que sea. Ahora, el que se fue después de la declaración de la cuarentena estaba prohibido, indicaba no hacerlo, bueno, tendrá que pagar algún tipo de consecuencias tarde, serás el último en la lista en volver, estarás varado en un hotel, digamos, en el país o en el lugar al que fuiste, si es en el exterior, ¿no? Digo, porque también hay que poner, esto es clave, también las personas, los ciudadanos, tenemos que ser un poco conscientes, más allá de lo que pensemos de Alberto, de la ideología que tengamos, si el Estado, es decir, el órgano rector, tiene una constitución que lo va a dar, a vos te está dando una orden por un decreto, con una norma, la que sea, que te dice, no te muevas, vos no te tenés que mover, porque encima dices, está penable, y demás. Y volvemos también como al viejo cuento de la Argentina, las leyes están, pero no se cumplen, o las cumplen como les parece, porque después pasa que Macri, padre, debe miles de millones de pesos, y a vos te persiguen por 20 mil pesos. Claro, claro, un poco más te meten preso por evasión impositiva, evasión fiscal, por debe, tres, cuatro meses el monotributo, de una joda. Pero bueno, la verdad que... En definitiva, con los repatriados, quería cerrar con esto. Que vengan, yo no tengo, o sea, el problema sería aquellos que decidieron romper la orden, y mientras tanto, bueno, el Estado tendrá que hacerse cargo, pero ahí, ahí yo lo encuentro una vuelta, por ejemplo, vos te fuiste con la declaración de cuarentena, decidiste ir, te la rompiste, perfecto. Ahora estás reclamando repatriame, porque estoy acá, en Europa, varado, y está lleno de coronavirus y demás, bueno, Estado, hacerme volver, pagame el hospedaje, porque obviamente, tenés que pagar en euros un hotel en Francia, en España, lo que sea, en Francia, lo tenés, si sos un clase media, no tenés esa guía. Sí. Entonces, a mí me parece que ahí el Estado tendría que intervenir diciendo, bueno, yo te pago el estadía, y todo, ahora vos volvés a la Argentina y me lo pagás, en cuotas, ya que hay ahora 12, ahora 18, parece muy trillado el plan. Pero, pero no, no, no es que... de que devuelvan esa plata, porque tampoco puede ser que vos rompiste una veda, una orden, y me lo voy porque soy piola y demás, listo, ¿no es? Tampoco lo podés dejar varado porque en la cuestión de derecho, de derecho internacional, que, digamos, tú de ciudadanía, que no podés, este, no podés dejarlo al tipo tirado, varado, donde sea. Bueno, hay muchos derechos constitucionales en juego. Primero y principal, el derecho de salir también es un derecho constitucional, salir del país. El derecho de ingresar al país también es un derecho constitucional, ya lo dejaba yo por escrito en un artículo que está la dudosa constitucional del decreto de cuarentena. El derecho de circular también por tu país es un derecho constitucional y garantías constitucionales. El derecho de trabajar también es otra garantía constitucional. Es peligroso, Gabriel, un país que cree que por el justificativo de una pandemia puede hacer lo que se da la gana por decreto. Es muy peligroso porque la propia constitución prohíbe que vos por decreto podrás restringir libertades salvo un solo instituto que se llama el estado de sitio y que no es el que ha usado Alberto. Entonces, que ha inventado el uso de un instituto que no existe, que es la cuarentena, para violar garantías constitucionales. Por supuesto, esto en un país serio tendría que haber habido una batería de amparos, una batería o lluvia de amparos para decirlo más concretamente, o tendría que haber habido una intervención también de los fiscales de oficio porque la violación de garantías constitucionales es una violación de garantías de todos. Por lo tanto, pero vos fíjate lo llamativo de lo que vos has dicho también, la propuesta tuya que es parte de verdad, aguarda que salió un decreto de Alberto que iba a reconocer el Estado argentino la estadía y alimentos en el exterior de los argentinos varados en el exterior. Acá en el video que se difundió en Salta sobre unos chicos salteños varados en Miami han dejado bien en claro que ese supuesto reconocimiento del Estado va a ser del alimento y de la estadía es mentira. que más de no sé si dijeron 3.000 o varados argentinos en Estados Unidos dicen que por lo menos 20 nomás le están reconociendo la estadía allá en Estados Unidos y a su vez también dejaron muy en claro que las oficinas de cancillería es decir las embajadas están cerradas. Dicen que vos vas a la cancillería o a la embajada y hay un cartel que dice que llames a un número de teléfono X voy a llamar el número de teléfono X y no atienden nunca. O sea que no sé qué hace el nuevo canciller de la República Argentina que no ha dado la orden que se cierre en las embajadas del mundo prácticamente creo que Sergio Berni ¿quién es el otro Sergio que estaba antes con Carrió que no es el que está en cargo de la cancillería de la nación? ¿Quién está en cargo? Felipe Sola Bueno Felipe Sola otro embajador no de carrera lamentable para mí no sé para qué existe en este país la carrera de embajador me parece un insulto a la gente que estudia tanto para ser embajador que politiqueros lleguen a ese embajador me acuerdo cuando Miguel del Cel ha sido embajador en Ecuador para eso eso se da en cuenta es satiricón de este país que tipos que se dedicaran toda su vida a hacer humor sean de un día para el otro embajador bueno también es muy criticable de país serio que tengamos las embajadas cerradas en el mundo bajo la falsa promesa de haberle prometido estadía y a su vez también bajo el falso discurso de la repatriación que si alguna ha hecho aerolíneas argentinas y que evidentemente los mismos agentes que están en el sectorio están diciendo que están tratando de comprar el pasaje más allá del pasaje que ya tienen es decir gastar de nuevo dos veces un aéreo de aerolíneas argentinas que se le ofrecen en teoría 500 dólares algunos llegan a pagarlo mil dólares al aéreo para volver a la Argentina y al final de cuentas no tenés fecha real de volver a la Argentina entonces yo creo que es peligroso un país que está jugando con la necesidad de la gente tanto necesidad de trabajo necesidad de volver a tu país porque hay muchos que tienen que volver para trabajar no para volver para venir a jugar al fútbol como estos chicos que venían del deporte pero igualmente vos tenés que volver a tu país al margen si tenés trabajo o no si es por trabajo o por el motivo que sea uno tiene que volver o no quiere volver más en esta situación donde siente pánico miedo se asusta y piensa a su familia porque está lejos porque usted viajó es tiene que volver y punto no no claro si por eso tiene derecho de volver más allá que discutamos si hay que controlarlo médicamente allá antes que suban al avión si hay que controlar si tienen fiebre y todas esas cuestiones médicas discutibles pero nadie puede estar indefinidamente en la deriva porque están a la deriva a cuando no sé a este país se le cante volver a abrir la frontera de que la gente vuelva a la Argentina porque incluso tratan de buscar la forma indirecta de llegar al país ya sea a través de Bolivia a través de Chile a través de Uruguay y dicen que no le quieren vender pasaje a los argentinos cuando saben que vienen para después ingresar a la Argentina entonces es algo algo ridículo la verdad que esto no puede estar indefinidamente así acá hay que tirarle un buen tirón de oreja a Felipe Solá y si no está en las condiciones de ser director general de las hay en interna hay en interna del gobierno hay Felipe Solá y que es el canciller y el ministro de salud Ginés González García por el tema de los repatriados porque obviamente Solá corre con la cuestión diplomática y dice no tienen que volver o hacer lo posible para volver y Ginés González García al ministro de salud y dice no mira que si vuelven y vienen del lugar que están infectados y después hay que dejarlos en cuarentena acá y eso es más gasto de recursos de salud de Argentina es mejor que se queden en su lugar o están parados y ahí genera la despesa de la preemita que siempre es un barrial que no se termina entreciendo nada y termina lo que sí termina siendo es una imagen que es Argentina que termina siendo más marracho porque no es ni lo uno ni lo otro no es ni totalmente restricción ni totalmente digamos sería liberal en la concepción más amplia respetando derechos individuales es como que es un gris un día uno sigue un día el otro no y nunca termina de ser bueno la verdad que vuelvo a decir o hay derechos constitucionales o no hay garantías constitucionales o no porque la ley es la misma para todo o hay o hay constitución o no vuelvo a decir para mí el actuar de este ministro de salud es poco seria poco deplorable la única medida que no es la medida extraordinaria ha sido cerrar el país pararlo al país y a su vez también llamativamente prácticamente expropiar los respiradores que hay en este país la verdad que es un tipo poco serio para mí no está a la altura de ser ministro de salud pública de la nación si considero que a estos chicos que están varados en el país en toda parte del mundo hay que darle una solución y esa solución será controlarlos antes de que vuelvan al país si realmente tienen síntomas o incluso hacerle el propio test allá antes de subir al avión y el que le dé negativo subirá y el que le dé positivo lamentablemente tendrá que hacerse cargo del estado de brindarle un lugar real donde o derivarlo a que le hagan el tratamiento en el país que está en cuestión digamos porque la verdad que imagínate si ya que nosotros imagínate si estas personas que están en Tailandia Estados Unidos o Alemania o España que son países que no todos reconocen la salud pública los extranjeros como si lo hacemos nosotros imagínate si tiene que ir a pagarse el tratamiento del coronavirus en estos países que no cumplen con los mismos derechos que le damos nosotros a los extranjeros acá imagínate el gasto extraordinario incluso decían ridículamente comentaban estos chicos que están en las redes sociales que les cobran el impuesto país digamos sea un disparate o sea los tipos están pagando una estadía forzada una alimentación forzada y encima viene el estado argentino y dice así pero encima pagame también el 30% de impuesto porque en teoría vos sos una persona caudalada que tiene todo el poder económico dice a pasear fuera del país con eso del impuesto país volvemos al principio de la charla ahí arrancó esto fue 88 días antes del coronavirus si uno dice el gobierno de albergo tiene 100 días bueno 88 días antes implementa ese impuesto país y ya se empieza a poner de culo a la clase media porque el tipo que compró un paquete estamos a lo mismo no es un hacendado alguien que compró un paquete turístico de una semana en brasil o en mexico o de 10 días en europa la realidad es que no y son todas medias que ponen toda clase media y la clase media son los tipos que son o dueños de una firma que le da laburo a 30 a 50 personas que son profesionales porque tienen son abogados médicos tienen capacidad de gestión de contratistas en fin son los tipos que dinamizan gran parte del mercado interno de compras comunidades van al cine van al teatro van los que pueden mandar a sus hijos a un colegio privado ese es el tipo que genera como valor o le da un poco de valor agregado a la economía interna y ya desde el primer momento le están tirando a matar después esto es porque lo digo parece que no es brillado pero en un momento de un ataque curio se lo pregunté si esto se lo vamos a hacer pagar obviamente es muy maturo saberlo estamos en el contexto de pandemia de guerra pero claramente esto que se capitaliza políticamente como un error y se paga caro en un punto ¿cómo se paga? bueno la gente cuando vaya a la urna en una elección interna de presidencial va a dar vuelta la cara y va a decir no está cobrando esto que yo no lo quiero pagar y fue antes del coronavirus es así en vez y no es un mensaje digamos comunista utópico pero vos tenés que sacarle a los tipos que evaden miles de millones o a los grandes salios punto si bueno bueno ahí volvemos un poco a la regla del mercado la regla del mercado dicen que las cosas suben por por varios factores ¿no? no tan solo es por que se le encanta al mercado que suba ¿no? varios factores una de esas es la no permitir la circulación de mercadería hace que suban también las cosas la falta de stock hace que suban las cosas la falta de pago también hace que te cobren las cosas más cara de lo que valen y eso es lo que ha pasado con los famosos sobreprecios que dicen que dicen que también puede haber querido comprar este gobierno nacional inocentemente con un precio de valor más de lo que vale bueno yo creo que también la inocencia empresaria está en cuidar el no pago del estado es decir el empresario le vendió el producto al estado argentino de acuerdo a lo que ese si se quiere acreedor acostumbra pagar si ese acreedor acostumbra a no pagar es decir paga cuando se da la gana o paga en el plazo que tiene gana y en el momento que se da la gana y con los intereses que se le da la gana lamentablemente va a conseguir ese tipo de prestaciones si se quiere o ese ofrecimiento porque ¿qué hace el empresario? dice bueno a ver el paquete de arroz o el paquete de fideos como estaba en discusión capaz que el productor si vale 28 pero vos no me lo vas a pagar mañana me lo vas a pagar dentro de 6 meses y con suerte capaz dentro de un año entonces ¿qué hace el empresario? si la tasa de inflación es de qué sé yo 5% por mes el tipo va metiendo en el precio que vende toda la inflación que hay porque pronostica que el estado dentro de 6 meses un año le va a pagar yo no veo lo que hay no veo nada ilegal ¿no? salvo que logremos probar que hubo un acuerdo entre el funcionario de este del gobierno nacional con los acreedores en hacer un supuesto sobreprecio pero yo creo que acá lo que hay que discutir es si el real estado va a pagar o no va a pagar ¿no? un estado bobo que le paga a los amigos que contrata con amigos yo creo que tiene que estar muy controlado el tema de estas relaciones negocio de incompatibilidad de funciones más la libertad de oferta ¿no? han salido también muchos empresarios a decir que han tratado de participar en la licitación y no se los deja porque eso es lo que tenemos que controlar por lo menos y decía Alberto ¿no? a ver si me llama la atención este abogado penalista que nos gobierna oh bueno que son ustedes la oposición le decía al radical este de Negri que tienen que controlarnos que que yo que esto que lo otro mira yo te digo Alberto no es ni Negri ni el congreso ni siquiera ni los diputados ni senadores existe un órgano nacional que se llama Auditoría General de la Nación existe ya ahora no hace falta crearlo ese órgano debe controlar a la administración pública en teoría de manera imparcial independiente porque es un órgano autónomo de que este país haga la cosa mal lamentablemente la verdad de que existan las instituciones existen ese órgano dentro de su funcionamiento constitucional prevé que tiene que ser dirigido por la oposición que en este país y en estas provincias del país se viola íntegramente de eso siempre las auditorías tanto de las provincias como de la nación están a cargo de un funcionario puesto por el o el presidente o el gobernador de turno lo cual es ridículo por supuesto que ese funcionario no va a dar la orden que lo vayan a controlar el gobernador de turno o el presidente de turno no va a dar la orden o lo va a dibujar entonces y yo vuelvo a decirlo que yo siempre digo discuten de una reforma constitucional acá en Salta se está discutiendo de una reforma constitucional en la nación se empezó a discutir pero yo digo ¿cuándo vamos a respetar la constitución del 94? ¿cuándo? sigo esperando vos yo creo que siempre termina la institución termina ahí ¿cómo termina ahí? ¿cómo termina ahí? ¿cómo termina ahí? ¿cómo termina ahí? después vemos que llegamos una norma más y vos después querés presentar un amparo porque hay una particularidad en tu reclamo que puede ser una excepción a la norma pero la constitución está ahí para presentarse y siempre la terminan pisoteando y por otra parte coincido totalmente con lo que vos comentabas de los sobreprecios el Estado está considerado acá y en otras partes está considerado un mal pagador porque sabe que o se estipula que el Estado no va a pagar en el momento en el que se necesita como cuando uno va a un negocio y compra algo entonces como se paga un año y de acuerdo a las predicciones económicas que el Estado como vos bien decías que tiene una inflación mensual alta entonces se le carga un precio que no sería un sobreprecio los furios están en digamos como también vos bien decías como que esa empresa gana la empresa X como que la empresa gana la inflación ahí sí es furio después el sobreprecio es otra cosa bueno por eso es discutible vuelvo a decir tiene elementos para defensa si el día de mañana le llegan a procesar a este empresario y este funcionario existen elementos para la defensa de ambos porque no es que hay sobreprecio sino que hay proyección de precio a la fecha de pago que quiero decir si sabe el empresario que le va a pagar dentro de 6 meses o un año el precio lleva el valor de cuando realmente va a ser pagado ese producto o una proyección de precio pero acá lo que tenemos que discutir bueno decir la libertad de competencia porque eso vuelvo a decir otra ley que se llama ley de contrataciones del estado de la nación argentina dice como deben ser las contrataciones del estado en virtud de criterio de igualdad de proporcionalidad y de publicidad es decir que deben ser públicas por lo tanto no hay nada que no hay mucho que inventar sino mucho para aplicar en el derecho argentino y acá la verdad que no han invadido tanto los abogados penalistas que hoy por hoy tenemos un presidente penalista que evidentemente falla muy flojito en otra rama del derecho habría que evaluarlo de nuevo en derecho constitucional en derecho civil y comercial y en derecho bueno administrativo eso la verdad que es una rama un poco más compleja que solamente aquellos que hayan tenido un posgrado real del derecho administrativo entienden realmente esa rama pero el abogado penalista viene fallando y esa proyección me preocupa porque vuelvo a decir los quineristas llegaron fíjate que esta semana lo dijo si hay un corrupto se infiltra algún corrupto lo encargaremos de sacar dijo Alberto bueno lo tiene sentado al lado a Cristina lo tiene sentado al lado a Kine a Máximo Kine lo tiene sentado al lado a varios que la verdad que de mano blanca no son tan tan conocidos digamos así que la verdad que es preferible que esas palabras no las diga Alberto y es preferible que se dedique a los hechos no palabras y por lo menos por ahora en los hechos Alberto viene flojito de papeles lo ha dicho también Santiago Cunio e incluso viene gobernando por decreto ahora está la justificación de la pandemia bueno esperemos que pase este tema y no siga gobernando por decreto y a su vez es importante que la oposición la verdad que el macrismo hoy por hoy como oposición deja mucho que desear y va a dejar mucho que desear estos cuatro años y estoy muy convencido que la oposición al kirchnerismo va a surgir dentro del mismo peronismo porque vuelvo a decir y lo digo ahora a tres meses de la asunción de Alberto que el albertismo no va a ser peronismo va a ser kirchnerismo de buenos modales guarda entonces ese kirchnerismo de buenos modales un poco más coqueto un poco más refinado hablar porque los discursos de Alberto también son un poquito más refinados involucrarán el mismo fin un país con un alto grado de resentimiento social y un país pensado para los empleos públicos pensado para el Estado para el Estado presente como elemento de compulsión y como único motor de la economía y evidentemente están destruyendo el sector privado bueno Gabriel cerremos el día de hoy no sé si nos quedó algún tema en el tintero quedó algún tema de lo que íbamos a tratar o no a ver no creo que en general tocamos todo clase media los repatriados las medidas económicas bueno muy cruzado por lo que fue la nota de la charla que nos planteó cuño que más o menos es un resumen de todo lo que todo lo que vimos hoy así que no creo que no nos quedó nada en el tintero por este viernes santo si si viernes santo de santo no tenemos nada lo argentino ya son varios los políticos de afuera que nos miran me da gracia todavía todavía no podemos reír todavía no nos robaron las risas eso ya por lo menos nos reímos nos cagamos de risa eso no hay que perderlo nunca bueno pero ahora tenés que pedir permiso pasaría a trabajar mirá mirá no sé el otro día hoy no yo tengo mi permiso de tránsito disculpame tengo mi permiso de tránsito vos sos uno como trabajador de medios soy un trabajador esencial si si bueno yo no sé que soy yo soy el dueño siempre digo no te tengo que explicar no sabes lo que pasa que yo soy el dueño digamos quien me haga recibo el sueldo yo o lo firmo yo mismo o como hacemos digamos porque no sé como hacemos entonces no bueno pero tienen que hacer el permiso de la FIF me dicen hoy bueno pero el permiso de la FIF es para las otras tareas que han sacado después ¿me entiendes? entonces me digo para otras tareas que han sacado ahora para otro tema no me va a parar que bueno mire señorita le digo es que han andado ahora ahora te dicen que sos esencial pero el resto de los 360 días del año o de los 350 340 restales los dos meses tres que va a durar esto de la pandemia no sos esencial tenés que andar mendigando para que te paguen la pauta mendigando para que te den un plan de cuota por una deuda de dos pesos o cosas PIT pero ahora sos esencial si ahora necesita que lo ayuden necesitaba Alberto dice los medios que lo ayuden no sé ya lo ayudamos cuatro años lo ayudamos a llegar digamos lo ayudamos a llegar de ahí y es que el problema en los medios que en este país muchos medios sobre todo lo que siempre sabemos los clarinete y nación te ayudan a llegar y cuando ha llegado te ayudan a anunciarte también si no le da la pauta millonaria que quieren y bueno y ahí están siguen precoquetean con clarinete con nación y américa y le termina yendo mal porque le terminan digamos cuando ya le han salto los brazos ya lo terminan condenando todavía Alberto está de luna de miel con tenia américa y clarín por eso lo atiende muy cordialmente cuando lo atiende él ya ni siquiera hace conferencia de prensa sino que lo atiende ahí en su casa hace lo como se llama esta de entrevista de Pamela la vi claro la atiende directamente en su casa Alberto sin drama sin conferencias ni siquiera muy coqueteo con los medios me hace acordar de acá algunos que coquetean con los medios de acá bueno bueno Gabriel me voy y hay un problemita de familia me tengo que ir un besito un abrazo hasta luego chau chau bueno gente los dejo por lo menos ha sido un gusto para mí estar con ustedes un programa más nos vemos la semana que viene gracias por estar chau chau Gracias.